Capítulo 5 No todo sexo es igual Cuando descubras algo en la Biblia, sigue leyendo. Lo hice cuando encontré la palabra Yadá y descubrí algo muy escalofriante. Acompáñame a ver uno de los relatos más escandalosos de las Sagradas Escrituras. En Génesis 19, Lodi y sus hijas acaban de abandonar Sodoma y Gomorra, ciudades conocidas por su decadencia y pecado. La Biblia dice que Dios las destruyó con azufre ardiente. La esposa de Lot estaba demasiado aferrada a las ciudades y miró hacia atrás. La Biblia señala que se convirtió en una estatua de sal, quizás no muy distinta a esas imágenes de terror paralizante que vemos en las antiguas ruinas de Pompeya. Más allá de quedarse sin hogar y sin madre, Lot y sus hijas enfrentaban otro problema. No tenían hijos. ¿Cómo continuaría el apellido? ¿Estarían las jóvenes doncellas destinadas a convertirse en ancianas vírgenes? Después de la muerte de su padre, ¿quién cuidaría de ellas en una sociedad dominada por hombres donde las mujeres dependían de los parientes masculinos? La hija mayor decide tomar la situación en sus propias manos. Aquí es donde la historia se vuelve detestable. Emborracharon a su padre y luego, bueno, lo que sucedió es demasiado repulsivo para que lo expresen en palabras. Esto es exactamente lo que está registrado en la Biblia. Y entró la mayor y durmió con su padre. Génesis 19.33 Ahora bien, deberías reaccionar en este punto porque es detestable. Cuando leí la historia por primera vez en el contexto de Yadá, además de mi dificultad para comprender ese retorcido acto de incesto, me entristecí por lo que parecía ser una palabra conocida. ¿Podría la palabra durmió usada aquí para describir un acto de depravación horrible ser la misma hermosa palabra hebrea Yadá que había descubierto antes? Acudí una vez más a mis recursos de ayuda del idioma hebreo. Busqué entre sus páginas con la esperanza de encontrar algo y pronto encontré lo que estaba buscando. Mi alegría al descubrir que Shakab, no Yadá, es la palabra hebrea que se usa en este caso para durmión. En la Biblia de estudio con palabras clave, la palabra Shakab se describe como un eufemismo de las relaciones sexuales. A menudo se le complementa con la palabra Zikba, que significa emisión. Básicamente Shakab significa intercambio de fluidos corporales. Cuando hablo de esto a una audiencia en vivo, a menudo se oye entre la gente un sonido como de una arcada involuntaria. Esta es una descripción grotesca del sexo. Hay un sexo que es de Dios, es Yadá. Hay otro sexo que es una burda falsificación, es el Shakab. Por esta razón, tantas personas sexualmente activas fuera del matrimonio experimentan insatisfacción. En Sex and the Soul de Donna Freitas, en la Universidad de Boston, el 41% de los estudiantes universitarios sexualmente activos usó estas palabras para describir su relación sexual de la noche anterior. Incómoda, gastada, sucia, vacía, lamentable, bochornosa, solitaria, miserable, repugnante, una estafa. Y podría seguir. Tal vez ni siquiera fue realmente sexo, sino solo un intercambio de fluidos corporales. Mientras escribía este libro, aproveché el hecho de vivir en la ciudad natal de la Universidad de Penn State. Un pequeño agradecimiento a mis compañeros fanáticos de Ninati Lyons. Decir que el campus es un caldo de cultivo para la promiscuidad sexual es quedarse corto. Me gusta la institución, tiene buenas cualidades, pero alentar el dominio propio dentro del cuerpo estudiantil no es una de ellas. Por el contrario, en esta universidad es famosa por ser uno de los campus universitarios con más índice de ebriedad de la nación. Lo que inevitablemente redunda en mucho sexo. He pasado cierto tiempo hablando con muchachas en el campus. Una de ellas, Clarisa, nació en un sólido hogar cristiano y recibió educación en su hogar hasta que comenzó la secundaria. Sin embargo, ha tenido más parejas sexuales de las que puede recordar. Lo digo en serio, no es un cliché. Tratamos de contarlas, pero no pudimos. Nos encontramos en el salón central y restaurante de la facultad y pedimos dos porciones de pizza, de pepperoni y un par de refrescos para darle sabor a nuestra conversación. En la escuela secundaria lo hice para ser popular. Eso es lo que hacen las chicas populares, dijo sobre su decisión de comenzar a tener relaciones sexuales. La primera vez fue tonto. Sin sentido. Lamenté haberlo hecho. Acá tenemos una de las palabras de Freitas. Lamentable. En la universidad es así, describió la cultura del sexo en el campus. Es lo que todos hacen. Es la norma. En esta universidad, cualquier día, en casi cualquier clase, se puede escuchar sobre las conquistas de la noche anterior en medio de la algarabía de los estudiantes mientras buscan sus asientos. Las historias jactanciosas de sus hazañas sexuales, humorísticas y gráficas, detalle por detalle, los estimula tanto como la cafeína que consumen. Se presenta como el tipo de diversión creativa más común entre los estudiantes. Sin embargo, para Clarice el placer se ha desvanecido en dolor. Piensas que es solo físico. Que no lo sentirás, dijo en referencia a cualquier emoción con respecto al sexo. Pero finalmente lo sientes. Y duele. Luego duele. Ha decidido no tener relaciones en este momento. Ya que considera que está confundida. He desfilado por el paseo de la vergüenza. Dijo al inclinarse para susurrar su confesión. Dio un mordisco a su porción de pizza, pensativamente con sus grandes ojos empañados en lágrimas. El paseo de la vergüenza. Si no has escuchado hablar de él, es la evidencia de la tora del sexo en el campus. Sucede alrededor del mediodía, cuando todos los demás están vestidos con sudaderas y camisetas. Una chica solitaria con el pelo revuelto y una minifalda arrugada. Se tambalea por el campus con los tacones que se puso la noche anterior. Aunque te quedes en el apartamento de una amiga a pasar la noche, no quieres caminar así, explicó Clarice. De su comentario deduzco que incluso la chica con más parejas sexuales de las que puede contar no quiere que la vean como una chica fácil. Entonces sus lágrimas se esfumaron y una ira indignante apareció en sus ojos. Lo que me indigna es esto, hizo una pausa para enfatizar. Cuando un chico lo hace, lo llaman el paseo de la fama. No es de extrañar que esté confundida. El sexo nunca puede reducirse a algo meramente físico. A la larga tus emociones te pasarán factura. A Clarice le sucedió cuando todavía estaba en la universidad. A Antonia, otra joven con la que hablé, la realidad la golpeó en un momento mucho menos conveniente. Recién llegada de su luna de miel, Antonia aceptó reunirse conmigo para tomar un café en el campus donde había pasado cuatro años de su vida. Me senté frente a ella, una de las criaturas más perfectas que conocí en mi vida. Una piel bronceada impecable, pómulos sobresalientes y labios carnosos le dan el aspecto de una estrella de Hollywood. Ella es la razón por la que otras mujeres se someten a una cirugía plástica. El complemento perfecto para sus admirables rasgos estéticos es un pícaro acento hispano. Probé mi primer trago en la universidad, contó Antonia, que vivía con su madre cristiana hasta que llegó a esta universidad. Describió su vida hasta ese momento como reservada. Todo eso cambió poco después de llegar a la universidad. Me presentaron el mundo de las discotecas y las relaciones sexuales con múltiples parejas aquí en este campus. Las amigas la presionaron para que fuera a las discotecas, más tarde para que bebiera un poco y luego mucho. Sin darse cuenta, se entregó no solo a la bebida, sino también al sexo. Antonia solo tuvo una pareja sexual, nunca desfiló por el paseo de la vergüenza. Y contó con una comunidad cristiana realmente excelente que la ayudó a sanar. Sin embargo, no reconoció el alcance del daño hecho, hasta el día cuando regresó de su luna de miel. ¿Podría haber peor momento que ese? Regresamos de nuestra perfecta luna de miel, pero yo estaba plagada de culpa e indignidad, dijo. No pudo evitar comparar entre la pasión nueva y pura de la intimidad física con su amoroso y clemente esposo y el sexo más sórdido que había tenido con un hombre del que ahora estaba separada. La comparación resultó en más conflictos emocionales por su pecado de los que jamás hubiera imaginado. Con la mirada perdida, sus ojos relataban la historia de recuerdos que desearía no tener. Es triste volver a casa y saber de repente que tu matrimonio ya está herido por un error tonto que cometiste. Suspiró y dijo en voz baja, tenemos mucho trabajo por hacer. En el momento en que debería estar celebrando la libertad de disfrutar de su nueva cama matrimonial, Antonia se está dando cuenta del trabajo que le tomará llegar a eso. Muchas mujeres que son sexualmente activas en su adolescencia, al casarse se ven desafiadas emocional o físicamente por la intimidad. Hablo con ellas todos los días, para ser sincera, te diré que he sido una de ellas y a veces todavía lucho en esta área. Puedes considerar el sexo como un simple intercambio de fluidos corporales y tratarlo de manera superficial, pero la realidad te golpeará. En el próximo capítulo te mostraré que la química de tu cuerpo no puede soportar el sexo casual tal como el mundo lo promueve. Tratar el sexo meramente como un acto físico tiene consecuencias devastadoras, que nuestra cultura rara vez reconoce en su actitud imprudente hacia la sexualidad femenina. Considera la evolución de Miley, un día es Hannah Montana, la niña que tu hermana pequeña ve en una comedia de Disney. Al día siguiente está vestida como una chica sexy, con un corsé de 20 mil dólares vendiendo su cuerpo por el mundo. Si bien su video no puede ser domesticada, es leve en comparación con las excentricidades de Cristina Aguilera y Lady Gaga. Muestra imágenes sexuales violentas e insinuaciones de placer propio. ¿Por qué? Porque al parecer en nuestra cultura no eres una verdadera estrella hasta que hayas hecho algo extremadamente sexual. A las mujeres del mundo como Miley, Britney y Beyoncé se las recompensa por actuar como promiscuas. Ganan millones de dólares por sus travesuras escandalosas. Sin embargo, si tú actúas como una mujer promiscua, serás el objeto de críticas y te encontrarás desfilando por el paseo de la vergüenza. No el paseo de la fama. ¿Por qué? Porque lo que nuestra cultura nos vende no es sexo real. No es yadá, es shaká. Yadá, si bien ofrece un placer en ocasiones contundente, nunca ofrece verdadera satisfacción. El pináculo del placer sexual existe solo en Yadá, el diseño perfecto de Dios. Espero demostrártelo al continuar estudiando el designio de Dios para tu sexualidad. Tal vez sabes muy bien de lo que estoy hablando. Tal vez has estado a la casa de todas las conquistas sexuales posibles, solo para darte cuenta de que todavía no has encontrado lo que estás buscando. La participación física en una conducta sexual no es la única forma de diluir tu pasión por el sexo verdadero, íntimo y yadá. Mientras escribía este libro, una mujer cristiana prominente y extrovertida, la ex Miss California, sucumbió ante la falsificación del sexting. Quizás eres adicta a las novelas eróticas o a la pornografía. ¿Sabías que las mujeres jóvenes que se exponen a estos falsos amoríos sexuales y románticos tienden a perder el apetito por una relación real? Quizás esto sea más evidente en la forma zombie en que las chicas expresan su pasión romántica hacia un vampiro ficticio llamado Edward. Esto es lo que una jovencita escribió en línea. Vaya, la serie Crepúsculo ha distorsionado seriamente mi opinión sobre los chicos. Me voy a quedar soltera para siempre, porque estoy esperando a Edward, quien como todos sabemos en realidad no existe. Oh, soy yoza, Edward, voy a tener que conformarme con un muchacho que no es inmortal ni vampiro. Lamentablemente, su comentario refleja los deseos insatisfechos de cientos de miles de corazones y tiene una incidencia negativa. No estoy hablando de la chica que disfruta de leer o ver la serie de Crepúsculo. Estoy hablando de la chica que está obsesionada con ella, como muchas lo hacen. La falsificación tiende a consumirlas a tal punto mental y físico que pierden todo su deseo de una relación física real. No puedes buscar formas de romances impersonales sin que tenga una incidencia negativa. Hasta el mundo secular se da cuenta de eso. Un artículo del 2009 que detalla los resultados de una encuesta de 1.100 lectores de la revista Self, 61% de los cuales informó haber visto pornografía en su computadora. Advierte a quien le gusta tener relaciones sexuales con una pareja que quizás debería hacer una pausa en la pornografía. También señaló que puede ser un verdadero depresor en términos de la propia imagen corporal. Este escritor librepensador sugirió al menos reducir la exposición a la pornografía. Incluso aquellos que promueven la premisa del sexo sin compromiso reconocen que en algún momento nuestra cultura ha llevado las cosas demasiado lejos. Nos hemos privado de algo real para ir tras una burda falsificación. Debes saber esto, no todo sexo es igual. Algunos actos sexuales reflejan el profundo conocimiento y respeto mutuo que Dios diseñó. Otros no son más que un acto físico. Y eso no es suficiente.